¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bendito es Yahshua HaMashiach! Vamos a empezar con el estudio, amados Ajim. Saquen sus libretas, saquen sus cuadernos y vamos a estudiar hoy la Parashah Bayerah. Hay varias Parashot que tienen nombres parecidos, pero en esta es Bayerah, que significa y él apareció. Está, por ejemplo, Bayetze. Hay otras, pero hay que siempre tener mucho cuidado para no confundirse. Bayerah, Bayerah. ¿Qué quiere decir? Y él apareció. ¿Quién apareció? Yahweh, Yahshua HaMashiach. ¡Aleluya! Bayerah. Sí, anótenlo. Ya lo anotaron. Muy bien. Esta Parashah, amados Ajim, va de Génesis, de Génesis 18, verso 1, Génesis 18, verso 1, al capítulo 22, verso 24. Génesis 18, verso 1, al capítulo 22, verso 24. ¿Omen? Sí. ¡Aleluya! Muy bien. En esta Parashah, amados Ajim, encontramos, entre otros, los siguientes puntos. Anótenlos, ¿sí? A los que puedan. Y si quieren hacer un resumen así ya con calma, pueden revisar la Parashah, repetir el video, o revisar las Parashot que nos dio nuestro amado Roe, doctor Javier Palacio Celorio, al cual le enviamos un gran saludo y le deseamos mucha bendición. ¿Omen? Entonces, en esta Parashah encontramos, entre otros, los siguientes puntos. La visita de Yahweh y Yahshua y los Malahim a Abraham. ¿Omen? La visita de Yahweh y los Malahim a Abraham. La promesa reiterada de un hijo para Abraham. ¿Omen? La intercesión de Abraham. La negociación de Lot. Si se acuerdan, ¿sí? Cuando quiere le dice a los Malahim, pero es que yo quiero ir un poquito más para allá, otro poquito, ¿sí? Bueno. La destrucción de Sodoma y Gomorra. Sedom y Amorá, en hebreo, Sodoma y Gomorra. El nacimiento de los Moabitas y de los Amonitas, que serían descendientes de Lot. El rescate de Sara. El nacimiento de Isaac. Y la consagración de Isaac, entre otros muchos puntos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Omen? Vamos a hacer un pequeño contexto. En la parasha anterior, amados ajim, estudiamos cómo Abraham fue llamado y fue formado como un verdadero creyente. Fue llamado para separarse de todo lo mundano y cómo empezó a enfrentar pruebas en este camino de creer, de ser creyente, de ser seguidor de Yahshua Hamashiach, de Yahweh Sebaot. Para todos los nuevecitos pueden decir, ¿Pero cómo dice Yahshua? ¿Cómo dice Yahweh si estamos hablando del Antiguo Testamento? Bueno, Yahweh, que es el nombre correcto de Dios, y Yahshua, el nombre correcto del Mesías, es uno solo. Por eso decimos Shema Israel. Yahweh, Yahshua Hamashiach, uno es. Hay varios temas que nos ha dado nuestro amado Roe, doctor Javier Palacio Celorio, que pueden revisar. Si Yahshua es Elohim, ¿por qué oraba? ¿Yashua es hijo o es Elohim? Y los temas de Yahshua es Elohim. Revisenlos, son muy importantes. En esos temas van a encontrar muchísimas citas en donde nosotros podemos aprender que Yahweh y Yahshua es uno solo. No hay Trinidad, no hay Dios Hijo, Dios Padre, eso no existe. Esos son inventos de la católica romana y de todas las denominaciones. Lo decimos con mucho respeto, pero es la verdad. Así que vamos a empezar, vamos a ir un poquito más atrás, vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis 17. Vamos a leerlo, Génesis 17. ¿Por qué vamos a empezar un poquito? Porque me interesa que ustedes comprendan cómo es que Yahweh llamó a Abraham y lo formó desde cero como un creyente, de línea bendita, y cómo lo fue formando, formando, le fue dando más sabiduría, más enseñanza, qué significa cada pacto, cada mandamiento que el Eterno hizo con él hasta nuestros días. Y entre ellos está el pacto de la circuncisión. Vamos a leer Génesis 17. Dice, Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Yahweh y le dijo, Yo soy el Elohim Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Por eso les digo que el Eterno fue perfeccionando, fue enseñando, dándole más sabiduría y conocimiento a Abraham. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y el Elohim habló con él diciendo, Mucha atención, ¿Quién estaba hablando con Abraham? Elohim, Yahweh, Dios. Y aquí mi pacto es contigo. Entonces el pacto es de Yahweh con Abraham. De Yahweh con Abraham. Los hombres no podemos hacer pactos con Dios. Nosotros, el Eterno es quien hace pactos con nosotros. Nosotros podemos hacer votos o promesas, pero nunca vamos a poder hacer pactos con Elohim. De parte nuestra, Yahweh los hace con nosotros. Dice aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Mucha atención con el verso 7. Y estableceré mi pacto, lo vuelve a repetir, entre mí y ti y tu descendencia después de ti y en sus generaciones por pacto perpetuo. Mucha atención donde dice perpetuo, porque hay muchos nuevecitos que están empezando a guardar los mandamientos. El pacto de la circuncisión, el pacto que hizo Yahweh con Abraham, es perpetuo. Y luego dice, vamos a leerlo todo el verso 7 nuevamente. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Elohim y el de tu descendencia después de ti. Por lo tanto, ninguno de los hijos de Abraham, ninguno de los discípulos, ninguno de los hijos de Yahweh puede abolir este pacto. Puede decir, no, ya la circuncisión ya no es. Porque si no, entonces, al anular, al querer quitar, que no es posible, pero bueno, al desconocer un mandamiento como el de la circuncisión, se desconoce a Yahweh como Elohim. Por eso dice, por pacto perpetuo para ser tu Dios. ¿Sí? Dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en la edad perpetua, y seré el Elohim, el Dios de ellos. Lo vuelve a repetir. Dijo de nuevo Elohim Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Es decir, para siempre. Y se lo va a aclarar en el verso que sigue. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Pero Abraham le podría preguntar, ¿y cuál pacto? Aquí está. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Todos tenemos que estar circuncidados. Ahora, dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí, entre Yahweh y vosotros. Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. ¿Ya vieron? O sea, el pacto no es nada más para los bebés. Bueno, es que yo ya no nací con la circuncisión, entonces ya no me circuncido. No, el pacto es desde los niños de ocho días de nacidos en adelante, todos los varones tienen que ser circuncidados. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere del linaje de Abraham, todos, para ser parte de Israel, tienen que ser circuncidados. Verso 13 Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Atención con el verso 14 todos los nuevecitos y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Es así, amados Ajim, no podemos nosotros quitarle ni agregarle a la Biblia. Lo dice en Deuteronomio 4, verso 2. Maldito es el que le agrega o le quita. Si alguien quiere desconocer un mandamiento, se maldice. Nosotros aquí estudiamos la Torá desde Génesis hasta Apocalipsis y así somos bendecidos porque como veremos en esta parasha, la riqueza verdadera es la Torá, la riqueza verdadera es la palabra del Eterno. El dinero, el oro, la plata dice Yahshua que se quedarán acá, que no hagamos tesoros en la tierra, sino en los cielos. ¿Cómo vamos a hacer tesoros en los cielos? Desconociendo la palabra. No se puede. Así que todos los varones tienen que ser circuncidados. Muchos dicen de una manera equivocada, ¿verdad? Dicen son seguidores del Mesías. Nosotros somos mesiánicos. Bueno, si somos mesiánicos tenemos que hacer lo que hizo Yahshua. Vamos a ver Lucas 2.21. Estas citas ya se las saben muchos pero siempre hay nuevecitos. Siempre hay que tener compasión y regresar a estas enseñanzas primordiales para que ellos las conozcan. Lucas 2.21 dice Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño le pusieron por nombre Yahshua el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Ya lo vieron. Nuestro Adón Yahshua fue circuncidado. Si la circuncisión ya no fuera más que para el Antiguo Testamento como se conoce equivocadamente lo correcto es Antiguo Pacto y Nuevo Pacto ¿sí? Si ya nada más fuera para antes entonces el malag le hubiera dicho a Miriam no lo circunciden pero no fue así. Yahshua tenía que cumplir con todos los mandamientos porque él es la Torah viviente él es Elohim ¿sí? Omen. Por eso también hizo Tevilá y demás cuando Yohanan le dice yo debería ir a ti y tú vienes a mí le dijo deja que esto sea así para que se cumpla lo que está escrito porque nuestro Adón Yahshua cumplió toda la Torah absolutamente toda la Torah porque él es la Torah viviente. Bueno vamos a regresar a Éxodo perdón a Génesis 18 Génesis 18 y esta parasha comienza precisamente en este en al término de la circuncisión de Abraham Abraham recibe la orden circuncídense todos todos los varones desde los ocho días todos tienen que ser circuncidados y se circuncida y según la tradición oral es decir los escritos de la casa de Judá que son verdaderos porque no todo es verdadero Abraham se encontraba sentado afuera de su tienda recuperándose de la circuncisión bueno vamos a empezar a leer Génesis 18 porque aquí cada palabra cada palabra es preciosa es hermosa miren dice Génesis 18 dice después le apareció Yahweh en el encinar de Mamre estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día y alzó sus ojos y miró y aquí tres varones que estaban junto a él y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo señor si ahora he hallado gracia ante tus ojos te ruego que no pases de tu siervo que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol si ya lo vieron ahora vamos a leer aquí un poquito adelantito vamos a Génesis 19 y vamos a leer del verso 1 al 3 y se llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viendo los Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y podréis seguir vuestro camino y ellos respondieron no que en la calle nos quedaremos esta noche mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y se les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron bueno que pasaría amado a amada a Jot en estos versos hay muchísima enseñanza pero que pasaría si el eterno se presentara hoy mismo en tu casa donde te encontraría para empezar vemos que Abraham estaba a la puerta de su tienda que significa estar a la puerta de la tienda a la puerta de su casa que estaba atento que estaba al pendiente porque pues él tenía sus rebaños y seguramente su casa estaba no lo sabemos pero podemos ir en un lugar donde él podría ver todo podría ser en el centro o podría ser en un lugar alto porque porque el papá si el jefe de la casa siempre prefiere ver todo estar al pendiente si está el papá en la casa y fíjense que esto hasta algunos personas de hoy que tienen mucho éxito y mucha riqueza económica lo hacen dicen yo aunque tengo una mansión así lo dicen ellos prefiero tener salas grandes para estar viendo que hace mi familia que tremendo no bueno es que esta enseñanza viene desde hace muchos años siempre la cabeza de la familia tiene que estar al pendiente para poder atender a su familia entonces aquí Abraham estaba a la puerta de su tienda viendo que todo estuviera bien y por eso cuando alzó sus ojos y vio que venían tres varones corrió corrió delante de ellos y los invitó a pasar a su casa a pesar de que tenía la brit mila ahora veamos muy bien qué es lo que les ofreció verso 3 dice y dijo Adón si ahora he hallado gracia ante tus ojos te ruego que no pases de tu siervo que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol nada más Abraham les ofreció agua que se lavaran sus pies y que se quedaran a recostar debajo de un árbol y que les dio a Abraham vamos a verlo aquí en Génesis 18 en el verso 7 en el verso 6 dice entonces fue Abraham de prisa a la tienda entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara y le dijo toma pronto tres mediendas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y este dio prisa para prepararlo y tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y se lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron entonces Abraham les ofreció algo sencillo agua que se lavaran sus pies y que descansaran bajo un árbol pero que les dio un banquete corrió fue de prisa a pesar de estar recuperándose la brit milá si para todos los que ya se circuncidaron hay algunos que no querían ni danzar decían es que me acabo de circuncidar Abraham estaba recién circuncidado y fue de prisa y corrió a preparar todo para sus invitados porque aunque fueran solamente los dos malajín en este caso iba nuestro Adón Yahshua Mashiach ahí con ellos él quería atenderlos era algo que estaba en su corazón el que la bendición que él había recibido no se le quedara solo a él sino compartirla está está en también en la tradición oral que Abraham siempre estaba a la puerta de su tienda por si pasaba algún peregrino por si pasaba alguna persona que estuviera errante en el camino invitarlo a su casa atenderlo bendecirlo y hablarle de Yahweh esa era su finalidad por eso también aquí corrió y los invitó a quedarse ahora ¿qué dio Lot? ya lo vieron Abraham ofreció algo sencillo ahora vamos aquí adelantito a Génesis 19 ¿qué ofreció Lot? y que dio dijo Génesis 19 2 ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino y ellos respondieron no que en la calle nos quedaremos esta noche entonces pareciera que les ofrece lo mismo ¿no? que vengan a la casa que se hospeden y que laven sus pies dice después en el verso 3 más el porfio con ellos muchos y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron nada más dice que les dio panes sin levadura ciertamente dice banquete es decir que se puso la mesa ¿no? se puso se hizo una comida pero no dice más que panes sin levadura aquí en la Tanaj nos detalla claramente Abraham que hizo y ahorita vamos a ver ese punto también con más atención Abraham corrió y les dio lo mejor que tenía mientras que Lot pues sí seguramente preparó comida y les dio panes sin levadura nada más nada más tú y yo amado a Hamada Jod ¿qué le estamos dando a Yahweh? le estamos dando es decir es una forma simbólica ¿verdad? pero pensemos ¿estás preparando un banquete? cuando recibes un mandamiento cuando recibes una misión de parte de Yahweh ve y háblale esta alma o ve y haces esto lo haces rápido lo haces deprisa lo haces lo mejor posible esta enseñanza amados a Him la aplica hoy también en la casa de Judá en el hecho de decir que se pueden cumplir los mandamientos y embellecerlos no es no es agregarle a la Torah pero por ejemplo la Torah nos manda usar un talit ¿verdad? amados a Him sí a Hayod ¿y qué haces tú? te pones cualquier talit no buscas el mejor talit que tú puedes tener y el que tienes lo cuidas que no esté arrugado que no esté sucio ¿verdad? porque quieres agradar al Eterno porque el cumplir un mandamiento es una forma de agradar de demostrar a Yahweh que queremos agradarle en la casa de Judá a veces ellos agregan por así decirlo embellecen los mandamientos de esa forma es algo que aprendieron de Abraham tú y yo amado no vamos a imitar a la casa de Judá no tú y yo así como el Eterno nos llamó como casa de Israel tenemos que ocuparnos en hacerlos en hacer los mandamientos y cumplirlos pero no de una manera como si no tuviéramos amor no cada mandamiento guarda el Shabbat guárdalo con amor te vas a poner tu talit disfrútalo a mí me gusta mucho ese talit y otros que tengo pero me gusta mucho ponérmelo me gusta mucho lo disfruto le agradezco al Eterno por haberme bendecido de esta forma con estos mandamientos ¿sí? quien es como Abraham ofrece como Abraham lo mejor y no es necesario que 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 piensemos en cosas de riqueza oro plata no ofrécele lo mejor que tú tienes tu corazón tus acciones si vas a usar tu talit que esté limpiecito alguna vez me decía es que se arruga porque lo doblamos pues si se arruga porque lo doblas antes de Shabbat plánchalo plánchalo tenlo listo impecable tu mitpajad hermana ¿sí? que sea la más bonita la que más te guste que le creas al Eterno me voy a poner mi mitpajad mira padre es la más bonita porque Abraham es lo que dio él ofreció agua y lavar sus pies y que descansaran y les dio lo mejor que tenía porque esto es importante amados ajín vamos a ver esta cita vamos a Mateo Mateo 10 40 muchas veces podemos encontraros con que lo que hacemos está más allá de lo que vemos ¿cómo Roe? vamos a verlo Mateo 10 vamos para allá en el verso 40 dice el que a vosotros me recibe son palabras de nuestro Adón Yahshua Hamashiach el que a vosotros me recibe el que a vosotros recibe a mí me recibe y el que me recibe a mí recibe al que me envió el que recibe a un profeta por cuanto es profeta recompensa de profeta recibirá y el que recibe a un justo por cuanto es justo recompensa de justo recibirá y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo de cierto os digo que no perderá su recompensa que tremendo entonces tú puedes encontrarte con un hermano con una hermana y hacer una buena obra darle algo por ejemplo en este caso nuestro padre Abraham él corrió a ponerse a orden de los de las personas en ese momento él no sabía quién eran verdad de que iban pasando delante de él así como lo hacía con todas las personas que estaban delante de él buscar bendecir sin embargo se ve que cuando él se iba acercando vio que era Yahshua Hamashiach y dos Malajim y entonces se postró en tierra nosotros amados sabemos que Yahweh está en todos lados está en todos lados no es necesario no es necesario que que él se presente delante de nosotros porque aparte está escrito dice no me veréis más hasta que digáis no me veréis más hasta que digas bendito es el que viene en el hombre del Adón pero bien podría enviar un Malaj y tú ni siquiera te estás dando cuenta pero si tú tienes en tu corazón servir lo vas a atender lo vas a bendecir le vas a dar lo mejor como se lo das a cualquier persona miren eso está escrito en la carta a los hebreos en el capítulo 13 en el verso 2 permítame ustedes confirmar sí aquí está dice permanezca el amor fraternal desde el verso 1 no os olvidéis de la hospitalidad porque porque por ella algunos sin saberlo hospedaron Malajim ¿qué pasaría amado ah amada si Yahweh te visitara hoy? él te puede visitar ya lo dije no tal vez en una forma física no pero te puede hacer una visitación en lo espiritual ¿qué encontraría en tu corazón? ¿qué encontraría en mi corazón? ¿qué encontraría en nuestro pensamiento? ¿qué encontraría en nuestras acciones? hay un tema que yo les sugiero que vean es muy interesante bueno son dos uno Yahweh visita a sus siervos si él nos visita porque él es bueno y no solamente a los rohim a los aquenim no a todos yo he escuchado de muchas almas que Yahweh a través de su bendito rojaco desde su espíritu santo les habla les habla y les hace entender algo y ahorita vamos a llegar a eso algo en su vida y les es bendición entonces si tú vamos a hacer a conjuntar todos los puntos si tú obras bien y le das a todos lo mejor de ti puede ser que un malaj te visite y tú lo atiendas de la mejor manera y recibirás recompensa como ya lo oímos lo leímos en Matiyahu puedes recibir un profeta pero si no lo atiendes bien entonces no recibirás recompensa muchas veces las personas toman y hacen diferencia y es lo que nuestro Adón Yahshua no quiere que hagamos hacen diferencia entre un rico entre un pobre entre una persona que tiene y una persona que no tiene a unos los ven más a otros los ven menos pero cuando eso está en el corazón a veces hasta las personas que según para ellos son más las tratan mal por ejemplo por ejemplo invitan a su casa a alguien y ni siquiera le prenden la luz de la entrada eso no es una buena recepción si me doy a entender Abraham estaba a la puerta de su tienda estaba atento dispuesto para recibir no solamente a Yahshua y a sus malajim porque él no sabía que iban a ir sino a cualquiera que pasara si tú en tu vida diaria estás dispuesto amado si yo estoy dispuesto a dar de nosotros lo mejor a una persona creyente a un no creyente a ser de bendición entonces podría ser como está escrito en hebreos que nos topemos con un malaj le demos testimonio nos topemos con un profeta y demos testimonio y recibamos recompensa por la inmensa compasión del profeta o inclusive como lo dice si a uno de estos pequeñitos les dieres un vaso de agua fría no perderás tu recompensa que tremendo pero eso está en nuestro corazón por eso hemos venido repasando en estas parashot ciertamente podemos estudiar el conocimiento bíblico porque es muy muy extenso y muy hermoso pero si nuestro corazón y nuestra mente si con nuestro corazón y nuestros ojos no cambian de nada sirve ya lo vimos en la parashah Noach Noach tenía un corazón puro si lo vimos si tú y yo tenemos un corazón puro como lo tenía Abraham que va a pasar vamos a dar lo mejor y recibiremos lo mejor si vemos como lo vimos en la parashah anterior más allá de lo que ven nuestros ojos como Abraham entonces podemos recibir más allá de lo que ven nuestros ojos Yahshua no se refiere a que si tú recibes a un profeta vas a recibir un millón de dólares pero vas a recibir bendición en qué en tu vida en lo que tú necesitas en comunión con el eterno eso eso es en dones espirituales es a lo que me refiero ¿por qué? porque el eterno te va a poner más de su bendito Ruajacodesh para que des más y qué bendición hay mayor que tener el Ruajacodesh si me doy a entender Abraham ofreció un poco de agua y lavar los pies de sus invitados y en cambio preparó todo un banquete a tres varones que estaban fuera de su tienda Lot sólo ofreció panes sin levadura y hospedaje a quienes venían a salvarlo fíjense la diferencia Abraham ofreció a tres varones que iban pasando Lot les ofreció nada más panes sin levadura a quienes venían a salvarlo no criticamos a Lot pero tenemos que aprender de ellos porque Lot fue salvo y fue salvado por la por la inmensa compasión del eterno entonces Pedro que faz dice el justo Lot no lo estamos criticando sin embargo estamos aprendiendo a diferenciar entre un comportamiento correcto y un comportamiento no correcto nosotros que le ofrecemos a Yahweh que le ofrecemos a Yahweh ya lo ya lo platicamos vamos a repasarlo podríamos pensar que si Yahweh fuera quien descendiera del cielo entonces a él si lo atenderíamos bien yo lo he visto algunos hermanos y tómenlo con madurez algunos hermanos vienen y a nuestro amado Roel lo bendicen lo abrazan esto y lo otro pero a los demás hermanos a los que son sencillos los ven hasta por encima del hombro los ven con desprecio eso está mal eso está mal amado Sahim por eso ya lo vimos dice vamos a repasar la cita es que es muy importante tengamos un corazón de bien un corazón de bendición hagamos el bien sin mirar a quien sin esperar que nos agradezcan Mateo 10 40 el que a vosotros me recibe el que vosotros recibe a mí me recibe el que me recibe a mí recibe al que me envió me voy a ir al último punto y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo de cierto os digo que no perderá su recompensa que tremendo ahora ya algunos de nosotros estamos en comunidad ¿verdad? estamos teniendo ya nos vemos más seguido ya hay comunión entre hermanos entre hermanos me refiero ¿sí? entre las hermanas unas con otras ¿cómo se están tratando? ¿cómo nos estamos tratando? y todos los que están fuera tienen que darse cuenta tú que estás lejos en otro país en otro país ¿cómo vas a cumplir esto amado ah amada puedes hacer buenas obras con los goyim con los gentiles con las personas de las naciones no goyim no es un término que es que haga mal no 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 es un término de menosprecio no goyim se refiere a los de las naciones bueno puedes cumplir eso con ellos en cierto punto pero necesitas estar en una comunidad en una comunidad en una comunidad para poder cumplir bien la Torah vamos ahora amado Sahim permítanme revisar esta cita a manera de conclusión de este primer punto si tú puedes hacer algo bueno hazlo recuerda que está escrito el que puede hacer algo bueno y no lo hace le es pecado pero si tú puedes hacer algo bueno hazlo haz una buena obra bendice a los hermanos no me refiero nada más en economía no 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 siempre a veces nos vamos al dinero no si tú puedes hacer una obra como como orar por alguien como bendecir a alguien como si tú ves a un hermano y sabes que estabas preocupado yo lo he hecho para que acabo del eterno pues tengo que darles pues tener ejemplo verdad para poder decirlo a veces uno se entera no exactamente de la necesidad que está pasando un hermano o hermana pero lo ves afligido yo que hago digo padre amado yo no sé que esté pasando este aj pero yo te pido por él te pido por él o por ella por este aj por esta jod y él ni se entera y ella ni se entera a veces cuando nos piden oración yo lo hago con mi familia también pedimos con mi esposa para cabo del eterno pedimos por ellos y ellos ni se enteran yo sé que ustedes oran por nosotros y nosotros a veces no sabemos pero hay quienes no lo hacen y es bueno que lo hagan tenemos que tener un corazón como el de abraham dispuesto a dar lo mejor porque si tú ayunas no ofreces un ayuno por algo que no sea para ti a veces ayunamos y pedimos ah padre yo te ofrezco este ayuno por mí para que crezca espiritualmente y está bien pero por qué no ayunas por los demás por qué no ayunas por las peticiones y las necesidades de los demás hazlo 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 vas a ser muy bendecido muy bendecida amada jod es mucho muy importante tenemos que tener un corazón dispuesto para dar no solamente cosas físicas no solamente dinero ayudas despensas no orar orar ayunar créanme lo vamos a necesitar dar una buena palabra amados a him dar una buena palabra dar una buena palabra es muy importante a veces hay hermanos que están preocupados están tristes y si tú te acercas y les das una palmada en el hombro y dices shalom amado y agua está contigo tú no sabes ni qué tienen pero eso los anima los motiva y eso lo necesitamos recuerden la frase el amor entre los meshijim es necesario para sobrevivir en este mundo hostil vamos a leer mateo 6 19 amados a him o anoten la cita mateo 6 19 y vamos a leer hasta el 21 dice nuestro adon yashu ha mashia no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen y donde ladrones minan y hurtan sino hacéos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orinco rompen y donde ladrones no minan ni hurtan porque donde esté vuestro tesoro allí también estará vuestro corazón reflexionen los que están solos en x o z lugar allá tienes una casa esto el otro pero no tienes hermanos con quien cumplir la Torah puedes orar por el cuerpo del mashia sí pero no estás dentro de una comunidad donde puedas ver las necesidades y servir a otros hermanos puedes hablarle a las almas pero si ya les hablaste y no ha habido fruto no es no es nada más tal vez podrías pensar que es por ti no sino porque la gente a veces ya no quiere escuchar y si tú te quedas ahí cómo vas a cumplir esto no es el hacer tesoros en los cielos no puede ser nada más a través de mí tiene que ser a través de los demás por eso nuestro padre Abraham él tenía todo tenía mucho dinero mucho dinero y en esta parasha es nuevamente enriquecido tenía poder era reconocido entre entre el mundo de ese momento como alguien poderoso ¿por qué? pues porque trató con el mismo faraón ¿sí? trataba con reyes como lo veré lo podríamos estudiar más adelante pero Abraham no tenía su vista en ello ¿cuál era el anhelo de Abraham? a ver y de Sara ¿cuál era el anhelo de Abraham y de Sara? a ver piénsenlo piénsenlo ser rico ya tenía mucho dinero tener riqueza espiritual también ¿sí? ya él hablaba con Elohim pero ese no era su anhelo ¿cuál era su anhelo? ya compartía Torah con la gente que pasaba ya tenía riquezas el eterno lógico que le había dicho él sabía que era salvo porque pues hablaba con Yahshua con Yahweh se le presentaba cara a cara le decía que era su amigo pero ¿cuál era su anhelo? un hijo un hijo ¿para qué quería Abraham un hijo? ¿para realizarse y decir soy papá y ya? no no amados a Jim miren vamos a leerlo Génesis Bereshit 15 versos del 2 al 6 dice después de estas cosas vino la palabra de Yahweh a Abraham vean hablaba con él tenía todo en visión diciendo no temas Abraham yo soy tu escudo y tu galardón será de sobremanera grande y respondió Abraham a don Yahweh ¿qué me darás? siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este damaseno Eliezer y dijo también Abraham mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa luego vino a él palabra de Yahweh diciendo no te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará y lo llevó fuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar y le dijo así será tu descendencia verso 6 y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia Abraham lo que quería era tener descendencia tener hijos él ya tenía tesoros en la tierra y tesoros en los cielos pero que quería que esos tesoros continuaran y no me refiero a lo físico porque lo físico se acabaría sino a que la Torah siguiera amados a Him a que la palabra que él recibiera no se le quedara a él sino que fuera conocida por millones pero él en algún momento partiría y él lo sabía acaso Eliezer un damaseno o sea alguien que era extranjero que no venía de línea bendita aunque fuera salvo si porque fue un buen siervo Eliezer después lo veremos en las siguientes para shot pero él Abraham quería que su descendencia que su casa continuara ministrando la Torah anunciando la salvación la riqueza verdadera de Abraham era su descendencia porque la finalidad de todo lo que él tenía de todo lo que recibía físico y espiritual pero principalmente lo espiritual era compartirlo porque un corazón lleno de Yahweh lleno del Ruach HaKodesh tiene necesidad de compartir la bendición y llevar a otras almas a que cumplan la Torah ¿Dónde lo vemos? Vamos aquí adelantito Génesis 18 verso 19 y aquí está hablando directamente Yahweh Yahshua HaMashiach dice porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Yahweh haciendo justicia y juicio para que haga venir Yahweh sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él que tremendo que tremendo lo están diciendo aquí Yahweh si en el verso 17 dice Yahweh dijo encubriré Abraham lo que voy a hacer y entonces sigue sigue hablando nuestro Adón Yahweh Yahshua HaMashiach diciendo porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Yahweh entonces Yahshua Yahweh Dios para los nuevecitos él sabía que Abraham quería descendencia no para realizarse como papá hay muchas personas que ya tienen hijos ya tienen bastantes hijos pero dicen no por ejemplo tienen puras niñas no yo quiero el niño entonces otra vez y otra vez y otra vez y quieren cumplir algo pero por ellos por sí porque es un anhelo de ellos pero no es lo correcto porque por tener tantos hijos y otro hijo y otro hijo buscando tener el niño o la niña descuidan a los que ya tienen y entonces surgen los problemas porque no están buscando el cumplir con tener hijos purbú fructificados y multiplicados de una manera que agrade al eterno sino por cumplir un anhelo y eso está mal ahorita lo vamos a estudiar ahora en conclusión para resumir esto y ya se nos está acabando el tiempo aleluya bueno nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto para dar hacer tesoros en los cielos hacer bien sin mirar a quien no esperar a que nos agradezcan darle lo mejor a nuestro don Yahweh a través de nuestro comportamiento lo que platicábamos si tienes un talit que tu talit aunque sea sencillo aunque tenga tú lo hiciste y está muy bien está así excelente tú hiciste tu propio talit bueno cuídalo que esté limpio que huela rico que esté bien doblado si se arrugó plancharlo ajot vas a ponerte tu mitpajat que sea la que la que esté bonita no necesitas ser la mejor que esté bonita que huela rico vas a preparar tu cena de Shabbat que sea la mejor que esté rica que estés celebrando realmente el Shabbat que estés guardando cada mandamiento con verdadero amor ya les recomendé los temas para esta parte de la parasha Yahweh visita a sus siervos y ser cuidadosos búsquenlos están muy bonitos esos temas bueno vamos a continuar y vamos concluyendo Génesis Bereshit 18 verso 13 aleluya dice entonces Yahweh dijo Abraham ¿por qué se ha reído Sara? diciendo ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? yo esta parte de la parasha le puse como un subtítulo ¿por qué se ha reído Sara? bueno Sara no se rió de una manera irrespetuosa como como una sonrisa burlona no estaba hablando Yahweh sino de una manera como de un anhelo como de que no creía lo que estaba escuchando o sea como decía pero es que eso no es posible ¿por qué? porque su misma naturaleza es decir su cuerpo su edad ya le decía a Sara que ya no que ya no ya no era tiempo sabemos que ya le había cesado la costumbre de las mujeres la menstruación entonces Sara se rió porque lo que estaba escuchando era algo que había deseado con todas sus fuerzas con todo su corazón con toda su alma con todo su ser pero que no había visto realizarse mientras eso era posible pero Yahweh le contesta contundentemente verso 14 ¿hay para Elohim alguna cosa difícil? al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo ¿hay para Elohim alguna cosa difícil? ¿hay para Yahweh alguna cosa difícil? hoy amados sabemos no puedo decir muchas cosas estamos en una red social que tiene reglas lineamientos ustedes saben entonces pensemos todo está en contra de la Torah todo está en contra de la Torah mucha gente se opone muchas palabras muchas cosas que están en contra de la Torah y de los que creemos y guardamos la Torah ¿qué vamos a hacer? nos vamos a deprimir no de ninguna manera fuera en el nombre bendito de Yahshua Mashiach vamos a aumentar nuestra fe vamos a buscar creer confiar y obedecer vamos a creer más a lo mejor amados a Him algunos de ustedes están pasando una situación en la que su naturaleza es decir todo lo que está en este mundo físico les dice que lo que ustedes anhelan o piden no se va a realizar pero les pregunto como dice nuestro Adón Yahshua Mashiach ¿hay algo difícil para Yahweh? a lo mejor llevas mucho tiempo enfermito o enfermita y no has sanado y no será que te ha faltado el creer como tal si has orado y has pedido pero en tu interior no crees y a lo mejor tú no te has reído como Sara pero dices es que esto es oro porque lo deseo pero sé que es imposible pero que te respondería Yahweh ¿hay acaso algo difícil para el Ojim? no hay nada difícil para él tú puedes ser sanado tú puedes dejar esa cosa que estás haciendo y que te oprime si eres nuevecito tú puedes dejar el pecado puedes dejar el alcohol las drogas puedes dejar todo porque no hay nada difícil para Yahweh no hay nada difícil para Yahshua tú tienes que hacer algo un trámite esto luego fuera de Shabbat desde luego estás pasando una situación X o Z y crees que no hay escapatoria Yahweh te responde ¿acaso hay algo difícil para el Ojim? no no hay nada difícil hay que pedir porque dice Yahshua pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá si tú como Sara te has reído amado aj amada aj dices pero es que esto ya no se puede Yahweh puede Yahweh puede Yahweh puede y lo hará Yahweh puede y lo hará pero tienes que tener un corazón dispuesto amado aj a creer amada aj a creer si si sucederá ahora vamos a aclarar esto y con eso terminamos muchas veces hemos pedido y pedimos cosas que pensamos nosotros que son las correctas les voy a poner un ejemplo personal yo aquí lo anoté a mí me gusta el clima frío si yo prefiero un clima fresco tendiendo casi al frío que al calor y me gustan los días cuando llueve mucho así que sea una lluvia fuerte o a lo mejor una ligera pero me gusta mucho la lluvia bueno qué pasaría si yo pensara que Yahweh va a cumplir lo que yo quiero porque a veces es ahí donde hay mucha confusión muchos hermanos dicen es que yo ya pedí ya oré y yo creo y yo creo que el eterno va a ser su obra pero no he visto una respuesta bueno recuerden hay un tema cuando el ojim calla Yahweh da tres respuestas él nos responde muchas cosas pero bueno principalmente tres si no o espera bueno voy al ejemplo y a mí me gusta el frío me gustan los días lluviosos qué pasa si yo le dijera a Yahweh padre a mí me gusta mucho la lluvia pues me gustaría que todos los días fueran lluviosos para que yo los disfrute para que me pueda sentar y tomarme un cafecito y leer la Torah mientras la lluvia cae como me gusta tanto bueno si el eterno quisiera me concediera esa petición qué pasaría cuando habría sol para que se calentara la tierra y los animalitos porque a mí me gusta la lluvia pero estoy en una casa ¿verdad? los animalitos están en los árboles les da frío los pajaritos por ejemplo ¿verdad? o en la naturaleza las vacas o los animales salvajes ellos no les gusta mucho la lluvia ¿verdad? entonces en primer lugar mi petición mi anhelo estaría contra todos ellos ahora siguiente si el eterno me concediera a mí ese anhelo esa lluvia en exceso dañaría los cultivos y entonces aunque yo estuviera muy contento tomando café después ya no habría café porque las plantas se pudrieron por el exceso de lluvia las casas se enmuecerían los animales no podrían alimentarse la ropa empezaría a humedecerse ¿verdad? y entonces se empezaría a oler mal no habría noches de estrellas no conocería yo las constelaciones no habría días de sol para disfrutar junto al mar o debajo de un árbol con una buena limonada una buena anaranjada todo porque todo eso se perdería porque yo quiero que se cumpla mi petición muchas veces los anhelos que tenemos no son anhelos correctos y hay otro tema falsos anhelos es eso ese lo dio nuestro amado Roy en una hora de oración está en el canal búsquenlo ¿cuántas veces has pedido pero lo que has pedido podría incluso volverse contra ti como por ejemplo aquí yo pediría es un ejemplo ¿verdad? padre por favor que haya muchos días con lluvia pero vean todo lo que se perdería se afectarían los animales las plantas las casas la ropa entonces esa petición lejos de ser bendición aunque yo la disfrute mucho ¿verdad? que me gusta de ver a los días con lluvia pero no es correcto que se extienda ¿por qué? porque eso mismo se volvería contra mí ¿cuántas peticiones has hecho de esa forma amado ah amada hot o yo ¿cuántas veces hemos pedido algo pero el eterno dice no hijo es que eso está mal estás pidiendo mal estás pidiendo mal porque estás pidiendo algo que te puede inclusive hacer daño a ti entonces estamos en tiempos complejos necesitamos aumentar nuestra fe tener mucha fe mucha confianza en el eterno pero ser conscientes de lo que pedimos amados ajim y si pedimos y sabemos que lo que pedimos es correcto el eterno lo hará vamos a cerrar con esta cita santiago jacobo 4 verso 3 dice pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites yo sé que aquí hay kadoshim y kadoshot y que muchos no han pedido cosas para sus deleites ¿verdad? a lo mejor has pedido ser más alto o a lo mejor te gustaría esto o te gustaría lo otro pero no es conforme a la voluntad del eterno ya hemos hablado muchas veces acerca de las peticiones vean los temas de veras vean los temas que les recomendé pero es tiempo de que aumentemos nuestra fe tenemos que tener una fe grande un corazón dispuesto a dar y ver más allá de lo que ven nuestros ojos porque las cosas se van a poner más complicadas y no es para que te desanimes no, no, no amado aj, amada jamadajot no, sino para que no veas lo que se va a poner feo si no veas lo que sigue vamos a ponerlo así nosotros estamos en este peregrinar hay muchas piedras árboles no hay no se ve agua prontamente pero tú sabes amado aj, amadajot en este desierto pasando esa montaña ahí está el agua hay un oasis de descanso de refrigerio ¿qué vas a pedir? llegar ahí rápido y tal vez que te arañes los pies con las piedras vas a pedir algo que te desvíe de ese camino vas a pedir quedarte ahí donde estás amarrado a tu casa y no llegar a ese oasis o vas a pedir Abba ayúdame a no ver todas estas piedras estos cactus todo esto que está aquí estorbándome sino a ver ya el oasis para yo seguir adelante eso es lo que necesitamos amados ajín ver más allá nuestro amado Roe nos manda noticias pero nos habla también de lo que viene o sea las noticias es decir miren está pasando esto está pasando aquello siempre las noticias fuera de Shabbat las hemos visto también en las transmisiones en los eclipses y demás pero es decir está pasando esto quiere decir que el oasis la montaña que está donde está atrás el oasis ya está más cerca nos acercamos a la culminación de todo este camino y entonces vendrá lo que necesitamos pero cómo cómo vamos a pasar esta última etapa para llegar a Yashua puede ser a través del Natsal puede ser de mil formas tenemos que tener fe en Yashua no en el Natsal pero sabemos que él viene pronto cómo vamos a pasar esta última etapa con fe llenos de fe pidiendo correcto lo correcto no teniendo anhelos falsos sino pedir conforme a la voluntad de Yahweh y bendecirnos unos a otros si a ti amado a Hamada mucha atención y ya con eso terminamos muchas veces nosotros le piden muchos de nosotros yo inclusive le hemos pedido oraciones a nuestro amado Rohe Rohe por favor puede orar por esto porque se lo pedimos bueno sabemos que es el siervo de Yahweh sabemos que Yahweh lo escucha o men bueno si a ti te ha respondido algunas oraciones que yo sé que son muchísimas perdón muchísimas Yahweh si a ti te ha respondido muchas oraciones Yahshua porque no aprovechas que Yahshua te ha respondido para orar por otros pero no necesitas anunciarte y decir pídanme sus oraciones aquí no tú ponte a orar por ellos cuántas personas te imaginas cuántos hermanos te imaginas que tienen una necesidad de X o Z porque no padre si tú me has respondido y yo sé que me escuchas porque tú eres bueno bueno yo voy a orar por todas y cada una de las necesidades y créeme si tú lo haces el eterno te empezará a decir por qué orar porque el Ruaj HaKodesh el Espíritu Santo es el que nos inspira a las oraciones eso está en otros audios que se llaman intercesor te pondrá y te dará un espíritu de oración y qué pasa si tienes un espíritu de oración harás tesoros en los cielos constantemente ya con esto termino y es que cada vez salen más ideas bendito es Yahshua el aceite de olivo desde hace muchos años de la antigüedad era algo muy valioso y nosotros sabemos que el aceite de las lámparas de las vírgenes son las oraciones ¿verdad? entonces imagínate esto como una analogía si tú oras mucho tienes mucho aceite y si el aceite es un decir se transformara en algo físico serías millonario pero no quieres ser millonario ¿verdad? ¿verdad? queremos que ese aceite esa bendición esa unción ese regalo que nos ha dado Yahshua Hamashiach sirva para que más sean bendecidos y a su vez ellos tengan un corazón y para que más sean bendecidos y entonces conjuntamos esta parasha con la anterior cuando dice nuestro don Yahshua si fuerais hijos de Abraham las obras de Abraham haría es servir de todo corazón dar lo mejor a Yahweh y a los que nos rodean y aumentar nuestra fe aumentar nuestra fe y pedir en la voluntad de Yahshua Hamashiach hasta lo que parezca imposible no temas afírmate afírmate y busca ser parte de un cuerpo hay muchos mandamientos que no vamos a poder cumplir estando solos aquí o allá o rodeados de personas que no guardan Torah tenemos que estar en una comunidad para poder de una manera más cercana servirnos los unos a los otros aleluya amados esta parasha fue la parasha bayera les invito de veras a que revisen es que hay mucha información a ver para que se animen a estudiar te has preguntado por qué Abraham oró hasta 10 pidió hasta 10 para que no fuera destruida perdón Sodoma y Gomorra eso está explicado en el comentario de la parasha bayera quieres saber más acerca de cómo darle al eterno lo mejor eso está en la parasha bayera que está en audio y también está la haftara así que estudien la amados creanme estos solamente son algunos conceptos pequeñitos pero si ustedes se dedican a estudiar van a ser grandemente bendecidos bendito es el abacador vamos a dar gracias al eterno padre eterno yagüe ayúdanos yagüe ayúdanos haba a vivir conforme a tu palabra a vivir a vivir a vivir a vivir y a entender que vivimos ya no como antes donde todo lo que recibíamos era para nosotros ahora tú nos das para que demos tú le dabas bendición a Abraham y él la compartía nuestro amado Roe nos ha enseñado que cuando tú llenas la jarra y él reparte tú vuelves a llenar la jarra y no nos referimos nada más a lo físico sino a lo espiritual si tú me has respondido padre amado una oración ahora yo quiero que me respondas esta oración orando por los demás si tú abacador me has respondido y me has dado a lo que a mí me parecía imposible ahora yo te pido que se los des a mis hermanos y hermanas bendito Yahshua HaMashiach y que si alguno de ellos se ha reído como Sara no irreverentemente sino pensando que lo que ellos anhelan es imposible hoy tú se los des abacador conforme a tu bendita voluntad toda gaba Yahshua HaMashiach por esta palabra creeremos y creeremos más y todo lo que hemos escuchado lo llevaremos por obra en el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach Amén de Amén Aleluya bendito Yahshua HaMashiach vamos a exaltar juntos con esta jale Aleluya Amén